Se estima que Kuwait podría financiar la construcción de algunas obras como un puente en Caribe Norte. Para el sindicalista Pedro Ortega, la expectativa que hay en los nicaragüenses es que va a agilizar el comercio y los servicios comunitarios y mayor desarrollo en el país en los diferentes sectores. Creo que eso es una buena noticia para los nicaragüenses y la expectativa que tenemos como ciudadanos. Este país, Kuwait, que es un país muy rico, uno de los países donde el producto interno per cápita por cada ciudadano anda por lo más de 26 mil dólares por ciudadano. Eso también lo va a traer que haya también mayor atracción para los productos nicaragüenses, especialmente lo que es café, lo que es también carne, lo que es también los productos de la pesca, y productos también de fruta, que aquí también somos un país que produce mucha fruta y eso va a favorecer el comercio entre estos dos países y especialmente al sector agropecuario de Nicaragua y que eso también lo va a traer generación de vivís y también mayores fuentes de empleo. Ortega dijo que en cuanto al sector textil hay expectativas que en Nicaragua se instalen nuevas inversiones en la zona norte del país. Bueno, hasta el momento, después con la recesión en Estados Unidos, que ya esperamos que próximamente ya se haya superado esta recesión, las marcas ya están dando algunos indicativos de que van a aumentar las órdenes de trabajo. Tenemos una empresa coreana que ya se está instalando en Cébaco, que por el momento va a invertir alrededor de 10 millones de dólares, pero esa inversión a dos años va a ser de más de 40 millones de dólares y probablemente que en dos años se estén generando más de 7 mil empleos para la zona norte. Llámese Cébaco, Matagal, Pestelí y Ginoteca, que se van a generar próximos empleos para estos tres departamentos. Y aquí también al lado de Managua, que es Sabana Grande, ya una empresa también coreana va a construir una empresa para la confección de productos textiles y de vestuario que probablemente va a ser una inversión de más de 60 millones de dólares y que en los próximos dos años también estarían generando alrededor de 4 mil empleos. Y otras empresas que se están ampliando, generando mayor empleo, para desarrollar la economía de nuestro país, generación de mayor empleo en esta recesión y recuperar de aquí a septiembre al menos unos 5 mil empleos que se han perdido en estos primer cuatitremestres del año 2023. Noticias 12, Darlene Tellez.